Un ramo y dos más de regalo Un helado y dos más de regalo No entiendo qué pasa Miras uno y dos más de regalo Este verano con Chin Chin no tienes uno, sino dos pares de gafas más por un euro más Es genial Sí, y sobre todo muy útil Con Aflelu por un euro más, dos gafas más para ti o para quien tú quieras ¡Gracias!